Muchas gracias, yo soy Víctor Parada, soy ingeniero civil, formación aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En 1999, recién terminando la universidad, ingresé a la comisión, en ese entonces, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, que era la estructura gubernamental encargada de darle todo el seguimiento al tema de agua potable y alcantarillado, y que estaba inserta, era una dirección general de la Secretaría de Obras Públicas en ese entonces. Básicamente se veía temas de agua potable, alcantarillado, no veía otros temas de agua. Y ahí estuve por espacio de tres años, pues salí a estudiar una maestría en evaluación socioeconómica de proyectos. A mi regreso volví, pero ya había, ya se había presentado una modificación a la Ley de Agua del Estado, y se había creado el Instituto del Agua del Estado. Ya se había conformado el Organismo Público Descentralizado con el patrimonio propio, que se iba a encargar de todo lo relacionado con el tema del agua. El primer director del Instituto del Agua tenía una visión de que se fuera el encargado de todo el agua, no solamente del agua potable y alcantarillado, sino tener una mayor participación en temas de agricultura, de gestión integrada de cuencas. Tenía una visión en ese término. Allí estuve otros dos años después, y en el 2004 me invitaron a formar parte de la gerencia operativa del Comité Técnico de Aguas Subterráneas. El Comité Técnico de Aguas Subterráneas es un organismo, es una asociación civil sin fines de lucro. A finales del 2004 se conformó la gerencia operativa con recursos aportados por una parte de la Comisión Nacional del Agua y los estados de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco. En específico del acuífero interestatal Ojo Caliente Aguascalientes Encarnación, que es un acuífero que está compartido con los dos estados. Y el objetivo del COTAS, de acuerdo a lo que establece la Ley de Aguas Nacionales, era tener un lugar de concertación entre las autoridades del agua de los tres órdenes de gobierno y los usuarios. Que los usuarios de manera coordinada, de manera organizada participaran y coadyuvaran con la autoridad en la toma de decisiones en torno al agua. En ese entonces fuimos de las primeras gerentes operativas en el país. Ya estaban las de Guanajuato, que fueron precursores. Se había instalado una comisión de cuenca en Jalisco y nosotros éramos la tercera de las primeras gerentes operativas financiadas. Y tuve la oportunidad de colaborar seis años a gerencia operativa, como gerente operativo del COTAS. Y participaré durante esos seis años en lo que eran las reuniones del Consejo de Cuenca del Río Santiago, donde participa el COTAS. E ir impulsando la participación organizada de los diferentes usuarios, no solamente del público urbano, sino también agrícola, industrial, servicios. Y a partir del año 2010, inicié un proyecto personal, una empresa de consultoría en torno a evaluación de proyectos y principalmente en proyectos de temas de agua. Evaluamos todo tipo de proyectos, evaluación costo-beneficio, pero nos hemos enfocado, o hemos tenido la oportunidad de seguir trabajando más en temas de agua. Esa trayectoria me imagino que el tema de conflictos por el agua, que es un poco la cuestión que nos mueve a pensar en la relación entre el agua, la desigualdad, la injusticia, tanto en la distribución, pero incluso en la gestión. Por ejemplo, en el acceso a la información o en la toma de decisiones y la relación con los procesos democráticos. En relación con la política y la gestión del agua, pero también en los procesos más amplios de democratización de la sociedad, ¿no? Que en México ha pasado en las últimas décadas, digamos, por momentos, y ahora está en un nuevo momento, ¿no? En los últimos meses se ha iniciado esa nueva etapa. Tanto en la parte histórica de tu experiencia, como en el momento actual y en la proyección, ¿cómo ves este tema de la conflictividad? ¿Cuáles son los puntos más álgidos, quizás, de la conflictividad en relación al agua en el Estado y quizás en la región, porque el Estado está inserto en una región con la que comparten muchas comunalidades, ¿no? ¿Cómo ves ese tema de la conflictividad, de las luchas sociales que se dan en relación a esto? Y la posibilidad que tienen las autoridades y otros actores de resolver esos problemas, de intervenir, etcétera, ¿no? Yo creo que el principal problema que se da es una paradoja, porque si bien el Estado de Aguascalientes, en específico el Acuífero de Aguascalientes, se considera uno de los más estudiados a nivel nacional, en realidad, a los actores locales tienen poco conocimiento de todo el estudio y todo el análisis que se ha hecho para Aguascalientes. Y está siempre presente la necesidad de hacer más estudios. ¿Por qué hago el comentario del acuífero? La mayor parte del aprovechamiento del agua en el Estado depende del acuífero. Aguascalientes está en el semiárido, con agua intermitente a nivel superficial, y históricamente con el primer distrito de riego que se construyó en el país, de manera modelo, en 1926, pero que nunca ha trabajado a su capacidad de diseño, porque no había en su momento lo suficiente información para poder diseñar. Estábamos saliendo de la revolución y no había la suficiente información, toda la historia en la construcción del distrito. Si bien se ha estudiado mucho, eso ha permeado poco, y los espacios para la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones prácticamente han sido de formación muy reciente, pero ha hecho falta una participación activa de los actores, por un lado, y una decisión de que participe por parte de las autoridades. Si bien con la estructuración del Consejo de Cuenca, a principios del año 2000, la conformación del COTAS, poco tiempo después, se atendió a lo que establecía la Ley de Aguas Nacionales, de crear los espacios de concertación, de diálogo, la verdad es que la efectividad ha sido muy poca. Por muchos años se han estado reuniendo, se ha estado discutiendo, pero desde mi particular punto de vista, la Ley de Aguas Nacionales, si bien crea esos espacios, le da mucho peso, muy poco peso de decisión. La participación del usuario solamente es para coadyuvar, no para ejecutar, no para sancionar. Entonces se queda en, bueno, yo te voy a escuchar, pero una cosa es escucharte y otra cosa es hacerte caso. Entonces ha habido, siento yo, un hartazgo, un cansancio por parte de los actores de la sociedad, de los diferentes actores de la sociedad civil, para participar en estas instancias, porque son muy poco ejecutivas. Hay muy buenas intenciones, hay muy buena disposición, pero se queda en buenas intenciones. Y sin embargo, las políticas públicas y los ejercicios y las acciones se toman estrictamente desde las autoridades, de los tres niveles de gobierno, aplicando programas que están definidos desde la política central, pero en realidad no se ha seguido una dinámica de participación entre los actores. Entonces en ese sentido, creo que los usuarios al final del agua, la sociedad civil, poco sabe realmente de todo lo que se estudia, de todo lo que se analiza, de toda la historia que hay, y también poco sabe o se ha dado cuenta que por más que haya una buena intención de participar, las decisiones se siguen tomando en la cúpula de las diferentes autoridades. ¿Qué hacer o qué no hacer? ¿Cuál es la estructura gubernamental más adecuada? ¿Cómo se trabaja mejor? Todo eso es una decisión que se toma bajo criterios meramente gubernamentales. En torno al conflicto entre los usuarios, la política hídrica nunca ha tendido a una gestión integrada. Los problemas del sector agrícola se resuelven en el sector agrícola, los problemas del uso público urbano se resuelven en el uso público urbano, pero si bien hay una interrelación natural, todos vivimos y todos dependemos del mismo acuífero en el centro de la región, hay muy poca interacción entre los usos. Empieza a haber más interacción entre los usos. Pero al sentarlos en una mesa, también se queda en el término de, al ver poca información entre los usuarios, las condiciones en las que se encuentra el acuífero, caen muchas cosas en el tema de los supuestos. No hay información dura en la que puedan llegar ellos a discutir o a tratar de limar esas diferencias que apenas empiezan. ¿Por qué digo que apenas empiezan? Porque es muy conocido en la zona que el abatimiento del acuífero cada vez es más rápido en la zona. Se decía que los abatimientos eran del orden de dos metros cada año. Se está bombeando en el uso público urbano del orden de los 180 metros. El nivel dinámico está ahí. Hay perforaciones del orden de los 450 metros, un poco más. Entonces hay un decremento en la calidad del agua. Entonces se empieza a buscar o se empieza a hablar entre las autoridades de buscar una fuente alterna. La fuente alterna, digamos que natural, sería voltear a ver la presa Calles, que es nuestra máxima fuente de captación de aguas superficiales. Pero como ya dijimos, la presa Calles, el distrito riego 01, fue sobrediseñado, nunca ha tenido la capacidad, nunca ha tenido el almacenaje para atender el total de las hectáreas que fueron, para el que fue diseñado. Y la totalidad del agua que pudiera captar o su nivel, digamos, para mantenerse, está totalmente concesionado. Entonces se empezaría a hacer una, se visualiza quizá una primera negociación o un primer acercamiento formal entre el uso público urbano y el uso agrícola. Apenas estamos con ese conflicto que pudiéramos llegar a ver. El crecimiento de la ciudad se ha sostenido, hasta el momento el crecimiento de las necesidades de agua potable dentro de la ciudad se han mantenido a costa de trasladar parte de los derechos de las extracciones de los pozos profundos. Los agricultores han cedido su volumen para venderlo a la ciudad. Han salido de la actividad agrícola, que no se puede cultivar de manera rentable si no tienes un abastecimiento seguro y han tenido que emigrar a la ciudad. Pero se ha mantenido ahí, no ha habido un conflicto mayor a eso. Por parte del saneamiento, pues todas las descargas, la mayor parte de las descargas de agua residual se han canalizado algunas plantas de tratamiento que operan. Y esas plantas de tratamiento los usuarios aguas abajo las han estado aprovechando. En la mayoría de los casos de una manera irregular, digamos que no tanto. La principal planta de tratamiento de la ciudad descarga en el río San Pedro, al sur de la ciudad de Aguascalientes. Y previo a la construcción de la planta de tratamiento ya existía una unidad de riego que en su momento aprovechaba las aguas crudas sin ningún tipo de tratamiento, pero ya tenía una estructura de canales y de zona de irrigación. Y bueno, la condición de la calidad del agua a la que ellas abastecían, pues mejoró notablemente una vez que entró a operar la planta de tratamiento. En el año 2003 se inició un esfuerzo por parte del gobierno del estado para la construcción de una unidad de riego de aguas tratadas, el municipio de Rincón de Romos, y entiendo que hasta la fecha sigue operando, con la cual se aprovechó el agua tratada de la planta de Rincón de Romos y se irrigaron o cambiaron de ser agua temporal a agua de riego y 125 hectáreas ese proyecto. Se presentó algún tipo de conflicto porque bueno, de momento la planta en algún momento no funcionó y entonces los agricultores que ya estaban acostumbrados a regar de esta forma, pues ya no tuvieron la disponibilidad de agua. Bueno, pero de ahí fuera no se ha presentado, siento yo, siempre se ha quedado en el tema de los supuestos. El sector público urbano, gente de la ciudad, le echa la culpa de la sobreexplotación del acuífero a la gente del campo. Pero hasta ahí. Las autoridades, si bien también manejan un tanto ese discurso, en realidad las acciones que se han hecho para contrarrestar la sobreexplotación del acuífero prácticamente han sido inexistentes. No, vamos, no hay ni siquiera una red de monitoreo formal que de manera permanente esté haciendo un monitoreo del abatimiento del agua a lo mejor fuera de la ciudad de Aguascalientes. Entonces hay mucha información por un lado, pero hay una carencia de información por otro lado. ¿Y por qué digo esto? Porque pues sí se han hecho muchos estudios, pero la base, que es el recabar información de manera permanente, no se tiene de manera confiable, no se tiene esas estructuras. Sumado a esto, todo el personal dedicado a ver el tema del agua ha tenido una reducción impactante. Desde la Comisión Nacional del Agua, las autoridades a nivel estatal y a nivel municipal, a nivel municipal prácticamente los municipios se enfocan meramente a lo que es la prestación del servicio de agua potable. No se meten en un tema de planeación, no se meten en un tema de visualizar o de hacer una gestión íntegra del agua. Ellos se enfocan en la prestación del servicio de agua potable. Ahora, en torno a las desigualdades, la falta de una política pública definida en torno a la prestación del servicio, en torno a quizá despolitizar el manejo del agua a nivel de los organismos operadores, ha propiciado que la prestación del servicio sea con muchas deficiencias en el nivel del público urbano. Y esto se ve mayormente reflejado en las zonas más pobres, donde se presenta el mayor número de tandeos, tanto en la ciudad de Aguascalientes como en los municipios. ¿Y por qué digo la falta de una decisión por despolitizar? Porque la estructura operativa, técnica y operativa de los organismos operadores cambia cuando bien nos va cada tres años. Entonces no se ha hecho una formación de cuadros técnicos y de tomadores de decisiones a nivel de los organismos operadores, o los que se van formando, van cambiando y se van rotando de forma continua, de tal forma, conforme que hacen los cambios de gobierno, y no se tiene la capacidad para hacer los cambios o atender a las necesidades técnicas de los organismos operadores. Si me dice que ha cambiado en 20 años, nada. No. Este tema, esta destrucción, se la pude haber dicho hace fácilmente 10 años. con más gente, quizá con más reuniones, quizá con más reuniones antes, antes a lo mejor había, ¿por qué antes? Porque antes el Comité Técnico de Aguascalientes operaba, ahora ya tiene algún tiempo que la opera, se desintegró la gerencia operativa, hubo recorte de presupuesto, por parte de las aportaciones que dan los gobiernos de los estados y los actores, los usuarios, pues no, nunca se logró una participación de los usuarios para que funcionara esta gerencia operativa. Entonces, se desintegró y, bueno, ahora sí que se ha mantenido la inercia. Yo entiendo que la parte de agricultura es la dominante, ¿no? Pero no mencionaste el tema de la industria. ¿Tiene algún peso? ¿Es otro actor que entra en esta dinámica de negociación, conflicto, conflicto latente, quizás, no abierto? La participación de la industria es menor en torno a los requerimientos de agua. Los requerimientos de agua para la industria están del orden del 2 o 3% del total de requerimientos. La mayor parte de ellos es industria mayor, cuyas exigencias técnicas les obligan a tener sistemas de saneamiento. Y, aun cuando se ha presentado un crecimiento muy dinámico del sector industrial, se ha enfocado a un crecimiento de industrias con bajo consumo o bajos requerimientos de agua. Más o menos como en el año 2002, 2003, había la posibilidad de que una empresa importante de cervecera, viniera a Aguascalientes, estuvo analizando posibilidades de estar aquí. Y parte, sí se, hubo inquietud porque ellos requerían un millón de metros públicos de agua. Y se decía que, bueno, pues que era muchísimo agua. Y si lo cambiamos de contexto, podríamos decir que un millón de metros cúbicos equivaldrían a 75 hectáreas de alfalfa. Lo que consumen 75 hectáreas de alfalfa. En ese entonces teníamos 7 mil. Entonces, se presentó un conflicto. No se presentó un conflicto porque no tuvimos manera de mediarlo. O sea, pudimos haber tenido una industria que si bien tenía un alto consumo de agua, también le daba un valor agregado importante al agua que consumía. Pero no se llevó ni siquiera a una negociación o a estar cerca de que sucediera. Aquí, mi muy particular punto de vista es que se consume mucha agua y se le da muy poco valor agregado al agua que se consume. O sea, tenemos una fuente de abastecimiento escasa. Tenemos sistemas de riego de poca productividad. Tenemos condiciones ideales para la producción de lácteos y leche. Ideales, salvo que no tenemos agua. El clima es igual. Las precipitaciones concentradas en cuatro meses favorecen el que las vacas estén de buen humor y produzcan más leche. Tenemos una actividad muy concentrada y con producción de leche de muy buena calidad. Pero para poder mantener eso necesitamos altos volúmenes de agua para producir forrajas. Entonces, se ha perfilado la actividad por ese lado. El sector industrial ha tenido mucho crecimiento, sí. Pero, según lo que yo entiendo, la planta Nissan 1, en toda su actividad, requiere un millón y medio de metros cúbicos de agua. Cuando se vino eso, el crecimiento del sector industrial, uno de los condicionantes que entiendo pusieron esas empresas es que, bueno, necesito que tú me solventes ese problema de agua. Yo voy a Aguascalientes, me establezco, pero necesito que tú me ayudes a solventar eso. Y se solventó, pues comprando pozos. Sacando pozos del sector agrícola en un mercado que alguien le llama negro, pero es un mercado común y corriente como otro. Alguien quiere comprar y alguien quiere vender. Su título de concesión se vendió y creció la industria. Y no hubo mayor problema. Muy bien. Y en el tema urbano, que creo que, si bien quizás la imagen del Estado, entonces es como que todos los conflictos posibles no se llegan a manifestar en confrontaciones, digamos, ¿no? No hemos llegado afortunadamente a eso. Pero de alguna manera sí hay conflictos y hay luchas en torno de algunos principios o de algunos modelos de gestión, por ejemplo, quizás ha habido momentos picos y luego se ha calmado y de pronto, por ejemplo, en el caso del uso urbano, el tema del modelo de gestión que se implementó en el 93, y lo que pasó inmediatamente cuando vino el tequilazo y llevó a un salvataje por parte del Estado y a una reformulación completa del contrato de la concesión. Y lo que ha acontecido desde entonces y lo que ahora puede acontecer en virtud de que va a terminar ese contrato. Nosotros estudiamos estos temas en muchos lugares e incluso sobre Aguascalientes. Produjimos un estudio hace tiempo, colegas de la Ciudad de México que hicieron el estudio y Lourdes ha estado trabajando el tema. ¿Cómo está ese tema en particular? El tema de la gestión del uso público urbano en ese contexto. Prácticamente en torno a un modelo de gestión y de política pública también, que confronta distintas posibilidades. El de la privatización fue una opción entre otras. Quizás puedas. Sí. Bueno, a lo largo de estos cerca de 30 años ya ha sido un tema mediáticamente muy explotado, políticamente algo explotado también, o también muy explotado más en un principio que ahora. Pero de fondo nada. El fondo sigue un sistema, un título de concesión que se ha mantenido por los últimos, si mal no recuerdo, 26 años, faltan cuatro. Poco se conoce de la historia de esa concesión, por qué se dio esa concesión. Cuando previo a 1993, el organismo operador de agua tenía muchísimas deficiencias y empezó a solicitar servicios de una empresa para tratar de mejorar las condiciones de prestación de servicio. Había muchísimos, había muchísimos, había unas terribles tarifas que no cobraban absolutamente nada. Los niveles de micromedición eran bajísimos. Entonces, la empresa a la que se contrató, el gobierno municipal empezó a tener una deuda considerable con esta empresa y no tenía cómo pagarlo. Se tomó la decisión a raíz de sugerencias o de propuestas de la misma Comisión Nacional del Agua, esquemas de modelo de negocio que pudieran, estaban siendo planteados, digamos, de vanguardia a nivel nacional e internacional de invitar a la participación privada. Y entonces, por un lado te debo y por otro lado me ofrécenme esta salida. Bueno, pues, la concesión se dio por asignación directa a la empresa a la que debemos. No tengo para pagarte, pues ahí págate y tómate 20 años para recuperarla. Entonces, asume estos compromisos de mejora del servicio, de mejora de la prestación y tú cóbrate, lo que te debe. Sin embargo, el modelo que se planteó en ese entonces era un modelo meramente de operación, como sigue siendo ahora. De tal forma que el municipio sigue realizando las obras de ampliación, los nuevos fraccionamientos siguen haciendo las obras de ampliación, siguen analizando, siguen viendo toda la parte de nueva infraestructura de captación y distribución, mismo que se lo entregan a la empresa a operar. Ya tú operas. Entonces, esto, el crecimiento que se ha presentado en la ciudad ha sido, por un lado, operativo y por otro lado, de planeación. Nunca empataron estos dos modelos. Otra situación que se presentó es que el organismo gubernamental creado para regular a la concesión, que es la Comisión Ciudadana Agua Potable y Alcantarero Municipio de Aguascalientes, Capama, era lo encargado de estar al pendiente que CAASA hiciera todo lo que tenía que ver con el título de concesión. A partir de su conformación, bueno, del 2000 para acá, hubo, como director de CAASA, primero una persona de formación financiera, posteriormente un ingeniero civil especializado en estructuras, posteriormente un arquitecto, posteriormente un licenciado en leyes, posteriormente un profesor, posteriormente un ingeniero civil y ahora desconozco cuál es la formación. Durante, hubo seis o siete personas en los 24 años que nos llevábamos. Mientras tanto en la concesión, por parte de la concesión, se mantuvo el mismo equipo técnico, que si bien en su momento no conocía, poco a poco se fue capacitando y fue conociendo mejor y la estructura técnico-operativa de la concesión se fue mejorando. El órgano regulador se reinventaba cada tres años. No está por más decir que todas estas personas, previo a ser directores del organismo operador, no habían tenido trabajos en temas de agua y posterior tampoco lo tuvieron. Llegaron por una coyuntura política a ser directores de quien regulaba. Entonces, ¿qué le regulaba a la concesión? Bueno, pues, lo que se nos ocurría en esa administración. Y se hicieron auditorías y mediciones y todo esto. En términos técnicos, si hacemos una comparación a números fríos, la prestación del servicio navascalista ha sido buena. La mayor parte de la población tiene agua. Si bien se presentan tandeos, los tandeos son de pocas horas. La estructura tarifaria no ha cambiado prácticamente desde 1996. Se ha mantenido la misma, salvo con las indexaciones mensuales que se tienen conforme a la inflación. Pero, básicamente, no ha hecho nada en el municipio para contrarrestar o para mejorar, digamos, las condiciones que se presentan. Ha sido muy inercial. Vuelvo a decir, en términos técnicos, podemos decir que la prestación del servicio es mucho mejor que en otros lugares. En términos tarifarios, la tarifa es una tarifa muy alta, considerando que la concesionaria no hace las inversiones. La concesionaria no hace las inversiones para mejorar la red existente, ni para ampliar la red, ni para la construcción de nuevas fuentes de abastecimiento, pues, ellos solamente operan. Entonces, si tomamos ese factor y lo comparamos con otros organismos operadores, donde sí incluye la parte de nuevas inversiones, como pudiera ser León, como pudiera ser Tijuana, como pudiera ser Monterrey, entonces sí es una tarifa muy alta. Tenemos una altísima cobertura de micromedición y al 100% de macromedición. Se tienen plenamente identificados las eficiencias físicas comerciales. Pero, vuelvo a lo mismo, el peso que ha tenido el órgano rector de la concesionaria ha sido Monterrey. ¿Qué pasa ahora en el 2023? Se presenta un escenario en el cual se abre la posibilidad de hacer un cambio al esquema, ya sea para remunicipalizarse, o para invitar a otra empresa, o para cambiar básicamente el esquema de prestación de servicio. Sin embargo, desde lo que yo he tenido oportunidad de estar al pendiente, no se ha hecho ningún análisis previo a qué modificaciones a la estructura legal debiera presentarse al interior del municipio o de la Ley de Aguas del Estado para prever ese nuevo modelo que querramos implementar en Aguascalientes. ¿Vamos a continuar los próximos años con el mismo modelo de concesión que tenemos? ¿Va a ser la misma empresa? ¿Se lo vamos a ampliar? ¿Va a ser una empresa nueva? Es un tema que poco o nada se ha estado platicando en las diferentes instancias de nivel gubernamental. ¿Qué pasó con la concesión? Si bien la implementación de la concesión lo que sí generó es una desatención total por parte del gobierno del Estado. A partir del 93 gobierno del Estado aún cuando Aguascalientes es una ciudad-estado el 80% de la población vive en el municipio de Aguascalientes el gobierno del Estado prácticamente desapareció de la toma de decisiones y de la participación y de la colaboración con el municipio de Aguascalientes en todo lo referente a la concesión. ¿Por qué? Eso le corresponde al privado. Fue la postura de todos estos años ha sido eso le corresponde al privado. Oye, pero se necesitan grandes infraestructuras para mejorar la red para disminuir las pérdidas. No. Eso le corresponde al municipio. Yo no me voy a meter. ¿Por qué? Pues porque era un tema que era políticamente o mediáticamente muy expuesto. Entonces poco se hizo para mejorar las condiciones de la prestación de servicios desde el gobierno del Estado aún cuando el gobierno del Estado controla la mayor parte del presupuesto. Entonces las modificaciones que se hicieron a la prestación fueron mínimas. En términos de la sociedad ha habido muy poco es un tema es un tema mediático más que otra cosa. No hay un problema real que perciban los usuarios en términos de la prestación de servicios. Es muy poco. Pero sí es a lo largo de los años se ha utilizado mediáticamente como para atraer un poco más la atención. ¿Qué pasó en 1996? Como usted bien lo comenta las condiciones económicas del país se presentaron la concesión se dio en el 93 vino la crisis del 95 una crisis verdaderamente económica, financiera en el país y el cambio gubernamental a nivel municipal sí tomó como bandera muy fuerte el tema del agua y apoyó a que el presidente municipal actuante que fue la primera alternancia política llegara al poder porque cuando entra la concesionaria actualiza tarifas actualiza la micromedición mejora el área comercial entonces sí empezaron a cobrar entonces sí empezaron a ver recortes de agua y entonces se volvió un tema muy presente en la sociedad. lo toma como bandera política abrió la puerta para una negociación donde desde mi particular punto de vista y analizando o revisando el título de concesión original y el título de concesión o las modificaciones que se presentaron una vez que se dio esta negociación no sé quién ganó más desde mi particular punto de vista creo que ganó más la concesión porque ellos ya tenían dos años de prestar el servicio ya sabían lo que tenían que modificarle al título de concesión ellos ya sabían en dónde se habían querido quedado cortos en la negociación original a la hora que el organismo el presidente municipal entonces legalmente inicia un proceso para requisar la concesión y para cambiar esto se defiende la concesionaria y dice bueno vamos a negociar está bien vamos a negociar y se abrió un proceso de negociación donde hubo modificaciones al título de concesión pero la concesionaria tenía todo en información previa y las personas que hicieron o que pelearon por el lado del gobierno del estado pues eran personas con muchos conocimientos pero era gente de fuera en algunos casos o era gente que acababa de entrar entonces si me preguntan a mí quién ganó en la negociación yo creo que ganó la concesionaria porque modificó el esquema tarifario porque amplió 10 años más el título de concesión entonces y seguía latente una deuda que nosotros teníamos para colegas yo en lo personal he estado en más de tres reuniones en las que las autoridades gubernamentales han llegado con la postura tarde no, no saben qué es un momento de que se vayan ya y tranquilamente la gente de la concesión ha dicho páguenme lo que me deben y me voy no tengo problema páguen ustedes lo que me deben a ver cuánto le debemos ay no, espérenme no, mejor que termine y si bien ha sido políticamente recurrente a la fase de ahora sí los vamos a correr ahora sí los vamos a correr ahora sí los vamos a correr nunca se ha presentado por parte de la autoridad municipal cuál va a ser cómo se va a prestar el servicio una vez que se vaya a la concesión si el municipio tiene la capacidad para estructurar un modelo municipal de prestación de servicio cuánto van a ser los recursos para poder estructurar esto lo que sí es un hecho es que toda la parte comercial todo el sistema de cobro de facturación de toma de lecturas es propiedad de la concesionaria ¿qué quiero decir con esto? cuando la concesionaria se vaya va a dejar una hoja de cálculo en Excel y va si bien nos va porque si nosotros hacemos el análisis desde el título de concesión de cómo van a entregar la información es muy vago todo el equipo todo el equipo todas las camionetas todos los camiones todas las bombas todos ellos la infraestructura los pozos son del ayuntamiento pero todo el equipo para operar es de ellos entonces en tres años no se ha empezado a hacer el análisis de qué vamos a necesitar o qué va a necesitar el organismo operador que queramos para esto y para prestar el servicio en el caso de que sea queramos hacer una estructura municipal y tampoco ha comenzado desde que desde lo que yo sé el análisis de las de la situación jurídica de la situación contractual qué cambios tendríamos que hacer para en el caso de que llegara un nuevo prestador de servicio una nueva empresa o la actual pero en otras condiciones pues qué es lo que vamos a querer entonces la pregunta no se ha hecho en torno a qué es lo que queremos nos hemos quedado con la idea de ya no los queremos a ellos bueno está bien ya no los quieres a ellos pero qué queremos quién va a prestar el servicio eso es lo de menos cómo queremos que se dé ese servicio del agua la sociedad la sociedad se ha mantenido siempre al margen siempre al margen como sociedad organizada la gente nunca se ha presentado una manifestación en forma por la prestación del servicio la gente se preocupa por su problemática muy local que si les llegó el agua que si no les llegó que si les llegó el cobro caro que si abrieron una zanja frente de su casa y no la han tapado pero de ahí afuera no se ha presentado un mayor conflicto social que haya sido meramente por la sociedad si se ha tomado políticamente y se habla mucho de esto pero pero si nosotros pudiéramos revisar el número de personas que llegan a hacer algún tipo de solicitud o de de que haga algún tipo de aclaración podríamos decir que es un número muy bajo comparado con organismos operadores similares de otras ciudades entonces en términos técnicos e imparciales podemos decir que la prestación de servicio es buena si se presentan tandeos pero tampoco no se presentan tandeos de días y días y días salvo casos especiales por eso en términos de la sociedad no no percibo yo mi percepción no es que que haya una mayor problemática y si vemos técnicamente pues la prestación de servicio pudiéramos caer o digamos que desde los análisis o los reportes que emite la autoridad nacional del agua la comisión nacional del agua vamos a ver que estamos en los primeros lugares problema técnico no hay ahora que si la concesionaria se ha preocupado por la cuestión del acuífero o no hay abastecimiento un par de temas que quizás se conectan bueno me imagino que la calidad del agua pasa a los estándares pero también me imagino por lo que sé por lo que sé de colegas que el consumo de agua embotellada es bastante alto esto en general es un fenómeno internacional aunque México es uno de los países campeones en términos de consumo de agua embotellada ¿no? ¿y el refuerzo? bueno también por supuesto pero quiero enfocar en el agua porque esto genera una contradicción ¿no? o sea sobre todo en un lugar donde las tarifas son de las más altas que no se justificarían en función de que el que cobra no hace las inversiones entonces el ciudadano está pagando las inversiones a través de sus impuestos está pagando una tarifa muy alta y seguramente está pagando mucho también por un agua embotellada que agrega a su consumo no tengo idea si esto es así pero me estoy imaginando que posiblemente lo es esto tampoco ha desatado ningún tipo de debates políticos públicos y creo esto se conecta con la otra pregunta es aparte de las figuras gobierno sociedad civil así genéricas ¿quiénes son los actores del agua? o sea ¿quiénes tienen el poder sobre las decisiones que tienen que ver con el agua? ¿quiénes ejercen el poder social político económico y pensándolo desde el proceso de democratización precisamente incluso está en la constitución ahora el derecho humano al agua todo lo que ya sabemos y la participación como un derecho fundamental de la vida democrática ¿cómo está ese tema de la participación? está bien una apatía quizás de la población o como no hay grandes problemas aunque quizás sí los hay el Banco Mundial dice que si uno paga más del 3% de su ingreso en el agua es un pobre de agua y quizás haya una parte de la población que esté en esa situación sobre todo si compran agua porque no confían en el agua de la empresa o porque le han hecho creer que es mala y capaz que es buena uno llega al hotel aquí le ponen garrafitas de agua le están diciendo no tome agua de la canilla acá le dejamos por cortesía dos botellitas de agua en garrafada que son de una multinacional para colmo bueno esta sí bueno en términos de calidad del agua a nivel general hay en algunas zonas de la ciudad que se ha presentado históricamente un problema de flúor por encima de la norma que se ve reflejado en flúorosis dental principalmente hay se ha presentado en algunas zonas temas de mercurio mismos aprovechamientos que se han cancelado automáticamente la comisión estatal la comisión ciudadana del agua sí tiene un monitoreo constante de las condiciones del agua lo que ha hecho la concesionaria en la mayoría de los casos es poner sistemas de potabilización en algunas de las fuentes para mejorar las condiciones y estar digamos que dentro de norma pero sí más el tema de calidad del agua yo siento que es más un tema mediático y de comercialización de estas multinacionales que se dedican a comercializar con el miedo básicamente y que ha propiciado el que sea un altísimo consumo de agua la verdad es que nadie le ha hecho una calidad del agua a la garrafita esa que le pusieron a usted al agua no confía porque pues ya viene en una garrafita pero no podemos decir yo no pudiera asegurarle que esa garrafita es mejor agua que la que le ponen en el grifo lo que sí es un hecho es que la calidad del agua dentro de las viviendas tendríamos que considerarla en dos puntos una el agua que nos entrega la empresa y otra la gestión del agua al interior de la vivienda que muchas veces el agua se contamina dentro de la vivienda el monitoreo es constante la desinfección del agua es al 100% no tiene ningún problema por la profundización del acuífero de los niveles del acuífero se han incrementado algunos niveles sobre todo de sales minerales y esta situación de mercurio se estima que no es una cuestión de contaminación externa sino es una presencia de algún yacimiento por la profundidad algo de arsénico también que se presenta principalmente de un tema estacional y este y en algunas zonas fierro y manganeso la concesionaria no tiene ninguna responsabilidad sobre la calidad del agua que está extrayendo su título de concesión no es ellos tratan el agua o sea reciben el agua le dan una desinfección pero por ser una contaminación de la fuente o por ser los niveles que son de la fuente no pueden hacer más no está dentro de su título de concesión entonces ¿y qué ha pasado? digo también no está dentro de la no ha generado un conflicto digamos salvo en muy escasas situaciones cuando hay algún cambio de bomba o que se presenta alguna alteración en un punto local algún tema ya digamos de mayor inquietud para la población sí somos de los principales consumidores de agua pero vuelvo a repetir no porque pensemos que el agua por sí misma está mal del grifo sino porque estás bombardeando comercialmente y mediáticamente porque te dicen que eso no debe de ser no debes no debes confiar en el agua de la llave de ninguna parte de México y la empresa privada la concesionaria no hace contra no se mantiene totalmente al margen no ha explotado ese mercado porque ellos pudieran explotar ese mercado a manera de comercio no a manera de confiar en mi agua no defiende exacto no defienden su no no se ha mantenido totalmente al margen totalmente no se ha subido a ese rin ahora definitivamente impacta en la economía familiar o sea pagas un un costo alto de tarifa y además no tienes que complementar con con agua para el consumo humano eso definitivamente es y las autoridades han hecho algo también son cuestiones que no ni siquiera se han mencionado se ha abierto un foro de discusión sobre este tema en torno ¿y quiénes son los actores del agua? la verdad es que todos estamos muy mermados ha habido por el tiempo ha crecido este desinterés o de esta esta apatía por hacer una acción importante en torno a hacer valer digamos la opinión o la visión de los actores locales y ha faltado creo yo la coordinación de esos actores si bien está hay una serie de ONGs que siempre están activas y haciendo valer haciendo comentarios o dando su opinión en algunos medios de comunicación acciones concretas acciones decididas la verdad es que no se ven son muy pocas digo yo recuerdo el último foro al que participé un foro donde invitaron a muchos actores de la sociedad universidades asociaciones de agricultores sector industrial alguna ONG y demás fue un foro que organizó la misma casa la misma empresa privada entonces ahí denota que bueno no hemos tenido nosotros como sociedad civil la capacidad o la de hacer una presencia concreta en la actividad y en la toma de decisiones menos siento que esto ha habido cada vez menos si siento que antes había una mayor actividad y siento que ahora ha habido cada vez menos esta situación se han reducido muchísimo los presupuestos se han reducido muchísimas las estructuras tanto gubernamentales se han reducido por ende se han reducido los espacios y también creo que los espacios creados como lo que es el consejo de cuencas y el cotas no han sabido ser utilizados por los diferentes usuarios o la sociedad civil o sea los agricultores no han sabido o no han ejercido su derecho de opinar y de coactivar y de colaborar con la autoridad en la toma de decisiones sobre la gestión del agua tanto a nivel regional como a nivel local o sea ¿cuáles son los principales actores del sector agrícola? bueno aquellos individuos que participan en diferentes foros se hacen llegar de información esa información sobre los programas y proyectos y bueno que después paulatinamente aprovechan esa información para mejorar su actividad en algún pues es gente que en su negocio en su sector agrícola las universidades de igual forma participan dos, tres investigadores que están en la universidad participan como complemento de su actividad dentro de la universidad pero hasta ahí llegan las ONGs hacen saber su opinión algún micrófono que esté disponible pero no se hemos logrado digamos una participación activa ni siquiera para los problemas de sobreexplotación o incremento de los niveles de contaminación o de la presencia de sales minerales en el agua y mucho menos mucho menos en términos de ahora qué vendrá con la apertura con el fin del título de concesión no hay que yo sepa un foro donde se exponga este tipo de diferencias entre los sectores ya sea el agrícola el industrial el servicios o de qué manera crear sinergias entre entre unos y otros para mejorar la situación del agua los actores siento yo que han sido paulatinamente se han estado apagando y su participación es prácticamente desde mi muy particular punto de vista con lo que me corresponde a mí también y el tema de este cambio de gobierno a nivel nacional tendrá o no algún impacto sobre este conjunto de problemas que hemos discutido habrá un cambio de escenario incluso quizás un impacto sobre las decisiones de 2023 o cómo está la cosa en ese sentido bueno las autoridades en el senado se impulsó una propuesta para restringir la participación privada en todo lo que tenga que ver con el agua la cual se quedó a nivel de propuesta y no sabríamos no podría yo saber si esa propuesta va a ir más allá en lo que yo he tenido oportunidad de hacer trabajos fuera de Aguascalientes siento que todavía sigue latente esa oportunidad o esa posibilidad de la participación privada por el simple hecho de que los presupuestos son muy restringidos ya no hay dinero por parte de la estructura gubernamental para hacer las inversiones que requiere el sector entonces tienes que voltear a ver a otro lado por otro lado el tema de solicitar créditos pues está difícilmente se logran concretar políticamente son muy mal vistos entonces definitivamente se deben de buscar esquemas creo que sí sí va a influir el cambio de administración porque esta reducción del personal que se ha presentado a nivel federal y a nivel local ha impactado en la mayoría de las ocasiones en personas que estaban totalmente fijadas a la política que no eran personas que hayan ingresado a las instituciones porque fueran amigos de o compañeros de y que no supiera nada del sector era gente que había hecho una carrera dentro de de las oficinas y que tenían algún conocimiento alguna formación de muchos años o muy buen conocimiento de muchos años y que por una decisión meramente política fueron separadas del cargo tanto a nivel local como a nivel este federal en ese sentido creo que sí va a haber una una injerencia fuerte y vuelvo a repetir si bien la toma de decisión del 2023 debiera ser una decisión muy local es imposible hacer a un lado la participación del sector del sector federal de la dependencia federal de la comisión nacional del agua cuando se dio en su momento hubo una participación importante de la federal de la de la comisión nacional del agua en ese entonces debiera haber una participación importante al ser la cabeza del sector debería estar supervisando o que todo estuviera a acuerdo y en el nivel local si bien coincide con si mal no recuerdo con el último año del gobierno estatal o el primer año del próximo gobernador no el actual entonces la coyuntura y el tiempo en el cual se va a tener que hacer ese análisis del 2023 no es no es sencillo y volviendo a lo mismo el gobierno del estado no ha participado y a la fecha no participa en absolutamente nada que tenga que ver con la concesión aún repito cuando el organismo operador brinda el servicio al 80% de los habitantes de este estado no veo yo una una política hídrica diferente a lo que se veía anteriormente pero si veo una reducción en los espacios de participación de otros actores digo el presupuesto se eliminó por completo el presupuesto para la conformación de la gerencia operativa de cuotas no sé pero me puedo imaginar que la gerencia operativa del consejo de cuenta también ha tenido una reducción importante entonces si bien había una apatía por parte de los usuarios se han estado eliminando esos esquemas que fomentaban la participación de los usuarios entonces sí creo que no es un escenario digamos muy optimista en torno al futuro del sistema hídrico Lourdes a mí me gustaría saber desde su perspectiva cuál sería la situación que podría reactivar el interés de la sociedad por qué no han aprovechado esos espacios de representación que se crearon en Capama en los consejos de Cuenca qué tendría que pasar para que se reactivara la sociedad y se involucrara en el tema del agua por un lado y por otro nos decía que la estructura no ha cambiado qué cambios se necesitarían para que se tuviera una mayor preocupación por atender todos estos problemas de la sobreexplotación del acuífero para que se regulara efectivamente la actividad de la empresa concesionaria por parte de alguna instancia de gobierno yo creo que la participación activa de la sociedad es lo que permitiría lograr un cambio de forma y de fondo y cómo lograr activar estos espacios es que estos espacios tengan un peso en la decisión un peso en el ejercicio de los presupuestos un peso legal en las tomas de decisiones la ley de aguas nacionales crea o estructura la conformación de los consejos de cuentas pero le puso todos estos verbos suavecitos coadyuvar colaborar ayudar participar pero no puso los verbos de peso que es sancionar que es decidir aún con una participación acotada pero no tiene peso no tiene poder de decisión un actor que no sea meramente gubernamental entonces la sociedad dice oye si me invitas a n número de reuniones pues prácticamente a que te escuche y que a veces me escuches pero no no me tomas en cuenta nunca entonces qué caso tiene que yo vaya si al final o desde el principio vas a hacer lo que tú hayas decidido por cuestiones políticas o por cuestiones de lo que haya sido entonces eso le quita un interés a la participación de la sociedad la problemática del agua no está de más decirlo no se logra modificar en seis años ni mucho menos en tres años que son las administraciones estatales federales o municipales entonces eso se logra con con una actividad que se vaya haciendo poco a poco poco a poco poco a poco y vaya creciendo y vaya habiendo suma nos reinventamos cada tres años o cada seis años nos estamos reinventando descubrimos el hilo negro o el agua tibia y sin embargo la sociedad se queda los mismos actores que yo conocí en el año 1999 que participaban en las acciones del agua las mismas personas que participaban participan ahora pero asisten van pero en algún momento todavía más entusiasmo ahorita ya tienen mucho menos entusiasmo ¿por qué? porque las decisiones se toman en otra oficina no se toman en el consejo de cuentas no se toman en el consejo ciudadano de Capama no se toman en el consejo ahí van y invitan a dos o tres personas las dos o tres personas pues se escuchan y están de acuerdo aunque no estamos de acuerdo entonces la única forma y como se ha visto en organismos por decir un ejemplo en organismos operadores donde si hay una participación fuerte de la sociedad civil el caso de León el caso de León el consejo directivo de León hay una participación importante de las cámaras de los empresarios de diferentes actores de la universidad y entonces si el peso gubernamental es menor o está ponderado y entonces si hemos visto que el organismo operador de León que si bien tiene muchas carencias y tiene muchos retos es un organismo operador totalmente municipal totalmente del municipio un organismo público descentralizado pero tiene una decisión y un peso y vemos el organismo de León de Monterrey perdón donde el director del organismo operador de Monterrey que abastece a todo el nuevo León no lo pone el gobernador ni lo pone lo pone el consejo y en el consejo está la decisión de los empresarios está la decisión de la municipalidad de las universidades aquí no aquí las decisiones que se toman al interior de CAPAMA de los organismos operadores en los diferentes municipios o lo que se vaya a hacer al interior de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial para apoyar a los agricultores todo esto es una decisión meramente gubernamental o sea de uno de los actores donde a veces te invito a tomar una taza de café a ti otro actor entonces la única forma como esto pudiera o creo yo que pudiera activarse es bueno ¿sabes qué? el plan de actividades que vamos a hacer de aquí a los próximos tres años es este ¿sabes qué? incrementa las actividades de este lado o disminuye actividades de este lado o vamos fortaleciendo estas áreas pero yo como sociedad voy a estar ahí participando y decidiendo porque a los tres años se van estas autoridades llegan otras y oye no, no, no ya no me vengas a descubrir el agua tibia ¿sabes qué? trabajamos estos pasados tres años con la administración anterior y llegamos a estos acuerdos vimos estos avances entonces no queremos que me los cambies no podemos ir buscando no hay tantas soluciones a la problemática es muy simple hay que gastar menos hay que producir más con lo que tenemos hay que reducir donde están las fugas hay que identificar y medir cuánto estamos extrayendo cuánto estamos tratando hay que tener todos y eso no lo tenemos y nos tardamos mucho tiempo en ver cada tres o cada seis años en ver qué es lo que requerimos y se nos va la vida ahí y han pasado los 20 años que a mí me ha tocado ver esto igual seguimos discutiendo de los mismos temas o a lo mejor más pero la participación no ha habido una participación decidida y con una visión a largo plazo ¿y cómo la puedes dar? pues los que sí van a durar un largo plazo que son los usuarios y los sociedad civil ellos sí se van a quedar pues ellos deben tener un peso para darle continuidad a los actores por eso me parece muy importante lo que yo decía en un principio Capama cada tres años ha cambiado de director y sus directores nunca han sido emergidos del sector ni nunca después de su actuar han seguido trabajando en el sector agua mientras que por el lado de la concesionaria el mismo director duró a lo mejor 15, 18 años me preguntan ¿quién es el que sabe más de la prestación del servicio en Aguascalientes? esa persona y ya se fue y esa persona ¿cuáles eran los intereses a los que tenía que entender? maximizar el beneficio de la empresa no dar un mejor servicio su objetivo primero era maximizar el beneficio de la empresa ¿cómo? con todo ese conocimiento técnico y operativo que tenía y que el organismo rector la Capama no iba a tener nunca entonces la Capama se reinventó y se reinventó cada tres años ¿quiénes participan en la Capama? en el consejo directivo de Capama no lo sé ¿cuáles son las decisiones? las que le ponen ahí para validar porque tienen voz pero un voto bastante pobre me decía usted hace un momento que quizás el modelo de concesión no se había sabido entender ¿por qué piensa eso? ¿qué es lo que no se ha entendido del modelo de concesión? ¿qué? que se pudiera aprender quizás mejorar las condiciones que la concesionaria en primera tiene lo que establece un título de concesión no se puede salir de ahí que la concesionaria su objetivo es maximizar la rentabilidad de la empresa entonces ¿de quién es la responsabilidad deber por la prestación del servicio? a la autoridad que rige la concesión no a la concesión por sí misma mientras tú no fortalezcas a la autoridad rectora que en este caso es Capama mientras tú no sea técnicamente fuerte para poderle exigir a la concesionaria lo que tenía que exigir la concesionaria iba a hacer lo que se le diera su gana ¿y a qué nos dedicamos? a cada vez debilitar esa concesión entonces ¿por qué no entendimos la concesión? bueno la concesión es mi empleado yo soy el que le tengo que decir al empleado qué es lo que tengo que hacer yo ayuntamiento yo Capama tengo que estar viendo que la concesionaria haga bien las cosas porque yo me debo de preocupar por el bien de la comunidad y que se preste el servicio adecuadamente ese es mi objetivo primero ese no es el objetivo primero de la concesionaria el objetivo de la concesionaria es maximizar su rentabilidad privada por eso creo que lo malentendimos no, es que no está no se preocupa por la prestación del servicio no, yo no me debo preocupar por la prestación del servicio el que se debe preocupar por la prestación del servicio es Capama y Capama le debe exigir de acuerdo a lo que establece el título de concesión y de acuerdo a lo que establece los esquemas legales que la concesionaria preste el servicio como debe de ser pero no es algo que por sí misma la concesionaria no iba a hacer oye eso va en contra de mi interpretabilidad voy a hacer lo posible por no cumplirlo y si nadie me lo exige pues no lo cumplo pero no es responsabilidad de la concesionaria el preocuparse por el abatimiento del acuífero es que la concesionaria no se preocupa por el abatimiento no es mi responsabilidad mi responsabilidad es lo que establece el título de concesión y mi objetivo primero es maximizar mis rendimientos el objetivo primero de la capama y del gobierno del estado sería ver por contralizar el abatimiento del acuífero porque todas las colonias tuvieran agua en calidad de cantidad y de manera permanente y si las autoridades no supieron o no han sabido exigirle a la autoridad a la concesión no es problema de la concesión entonces por eso creo que no lo hemos entendido la concesionaria debiera ser el aliado o sea la concesionaria debe ser el aliado del ayuntamiento es el que le ayuda a prestar el servicio no es el enemigo a vencer yo te contraté a ti porque yo no tenía la capacidad para prestar el servicio no eres tú un cáncer al cual te tengo que contrarrestar no trabajamos en equipo yo te debo yo te contraté a ti yo te debo exigir a ti no tú vas por el monte viviendo haciendo lo que se te da tu gana que si el título de concesión tuvo muchas carencias una volvemos al inicio ya le debíamos un dinero ya estábamos atados de manos desde un principio y dos cuando hicimos la modificación al título de concesión nos sentamos a negociar con una persona que tenía muchísimo más conocimiento que yo y nos sentamos a negociar con el estómago por un tema político nos movió un tema político ¿por qué no pudimos tumbar la concesión? en ese momento porque había que pagarles un dinero no puedes negociar así tan fácilmente cuando le debes a una persona entonces pero durante todo este tiempo del 96 a la fecha nos las hemos pasado todos y cada uno de los ayuntamientos de los presidentes municipales y de los directores de Capama diciendo o tomando la bandera que lo voy a correr lo voy a correr lo voy a correr pero pues eso dices de dientes para afuera pero realmente no haces nada para real para para hacerte responsable de lo que a ti te corresponde que es exigir realmente que se preste bien el servicio se puede despolitizar el tema del agua por un lado y por otro lado ¿cuáles serían los futuros posibles escenarios para el manejo del agua en Aguascalientes? ¿seguirá igual la inercia sin resolver los problemas? ¿se prevé que haya una crisis que obligue a una mayor acción por parte de la autoridad para atender estos problemas o qué escenarios se puede vislumbrar? no, yo no creo que se pueda despolitizar el principio del agua no o sea no 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 el agua es un tema de la ciudad no se va a poder no se va a despolitizar ni se tendría que despolitizar un poco o sea que se tome como bandera es normal pero no que se malinforme ¿sí? o sea despolitizar no malinformarse que los actores políticos malinforman a la población con la finalidad de atraer agua a su a su beneficio pues puede ser que sí ¿cuáles son los escenarios? bueno uno es que con tiempo se junte haya disposición gubernamental para sentarse a analizar cuál es el futuro que queremos para la prestación del servicio independientemente de quién lo vaya a prestar ¿sabes qué? necesitamos un organismo operador que tenga un plan de crecimiento a futuro a 30 años que tenga una estructura legal que lo permita operar que tenga una proyección financiera que lo permita ser independiente y que no le tengamos que estar metiendo dinero de otra parte sino que automáticamente él puede recuperar las inversiones y que esté muy bien estructurada o muy bien definida cuál va a ser la participación de los diferentes actores tanto gubernamentales como los desarrolladores inmobiliarios como los prestadores de servicios y todo ese es el escenario ideal optimista ¿cuándo deberíamos empezar a trabajar ese escenario? vamos ya un poquito tarde o sea nos faltan 3, 4 años eso es al menos una mesa que ya deberíamos estar nosotros analizando y determinando qué debiera contener ese título de concesión cuál debiera ser la estructura en 30 años se han cambiado muchísimas cosas cómo pudiéramos qué aprendimos y los diferentes actores debiéramos ya estar sentados actores los especialistas en temas jurídicos los especialistas en temas técnicos las universidades el propio ayuntamiento la Comisión Estatal Comisión Nacional del Agua el Gobierno del Estado digamos los interesados ¿eh? Casa no Veolia no ¿por qué? porque Veolia vean esperame tú eres un trabajador te voy a decir lo que quiero posiblemente seas tú posiblemente no seas tú ¿cuál es el segundo escenario? que nos alcance el destino que lleguemos al 2023 que Veolia se presente a la oficina en el 2023 a la oficina de la alcaldesa o alcalde que se encuentre toque la puerta llegue con un lugar lleno de cajas y un puñado de llaves y le diga fueron 30 años maravillosos está pasando muy bien tuve hijos y ya se casaron ya viven aquí y no se van a ir a vivir a Guascalientes nosotros como empresa ya nos vamos aquí están todas las llaves de los pozos de los candados de los pozos para que ustedes ya los aparen de hoy en adelante aquí están las llaves de aquellos 15 o 20 vehículos que en el 1993 me entregaste mismos que los metí en una bodega y esos mismos 30 vehículos son los que te voy a realizar porque los 300 vehículos esos me los voy a llevar a otro lugar donde yo tenga algún negocio el tema de las cuentas el catálogo de todo el padrón de cuentas y todo el historial son todas estas cajas que están en papel y aquí hay una USB que te voy a dar están todos estos en Excel porque el sistema comercial el toma de facturas el historial y todo eso es mío y es patentado entonces es un placer y el de mañana pues tú sabrás qué hacer sin ningún tipo de preparación y sin ninguna nada y bueno vamos a ver qué hacemos y el tercer escenario es dado que se presenta se nos alcanza el destino le podemos decir a la concesionaria hay que darte otros 30 años en las mismas condiciones en las que estás y vamos a tener otros 30 años quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos tuvimos la oportunidad de hacer las modificaciones y correcciones para llegar a un organismo operador al cual quisiéramos con una visión a futuro y de cómo se debe prestar el servicio y no la atendimos entonces bueno qué ha pasado nomás como ejemplo cuando nació casa o la construcción de agua establecente nació la misma en Cancún y Cancún sucedió el tercer escenario la puerta cerrada posiblemente en un yate en medio del del caribe mexicano se sentaron los tomadores de decisiones y en una decisión muy en una oficina cerrada o en un yate posiblemente se postergó al título de concesión 30 años más en los mismos términos sin ninguna prácticamente ninguna modificación al título de concesión existente eso ya se dio y con un dinerito que al final se perdió es otro tema aquí olvidemos la parte del dinerito digamos que todo se va a dar de manera correcta no hay corrupción pero un escenario que pudiera hacerse es ¿sabes qué? no se alcanzó el destino no revisamos nada no vimos nada y bueno pues ahí quédate de los males el menos yo son los tres escenarios que visualizo ¿y más factible el último? yo quiero pensar que el primero pero eso es lo que quiero pensar no a lo mejor híjole al que le tengo más temores al segundo porque no veo no veo de qué manera poder revertir 30 años de estarse especiando mediáticamente en contra de la participación privada por eso mismo debieran haber sido sus aliados unos amigos que bueno unos socios en los cuales cada quien tiene muy claras sus reglas y yo me encargo de poner las reglas o de hacerte cumplir la ley y tú te encargas de cumplir yo te encargo de exigirte y tú la cumplas y ya son aliados entonces yo la verdad es que híjole es al que más le temo pero creo que por como se ven las cosas en 2023 se va a ver en presentar una crisis de la prestación del servicio en lo que el ayuntamiento que curiosamente va a ser el primer año de gestión del próximo ayuntamiento las elecciones que se presentan terminan en el en el 22 o sea el 2000 empezan en diciembre el primero de diciembre de este año no 21, 22, 23 a finales de la próxima administración entonces no sé los tres años de esta administración no se ha hecho prácticamente nada en torno a ver cuáles han sido los sesiones que se puede presentar en estos 20 años que tiene usted relacionado con el tema del agua cuáles diría usted que son los aciertos que ha habido en la gestión del agua en aguas calientes incluyendo la concesión pero también otras cosas que aciertos se han tenido yo creo que el tema del saneamiento ha sido una parte que ha sido exitosa con muchas cosas que mejorar pero ha logrado sanear con la implementación de la planta de tratamiento en el sur de la ciudad una parte importantísima y detonar un área agrícola importante en el sur de la ciudad creo que hay un potencial importante para aprovechar esas aguas residuales tratadas y que puedan convertirse en un factor para detonar la actividad económica no solo la agrícola hay muchas cosas que mejorar en torno al saneamiento ese punto solo para clarificar el actor que llevó adelante ese saneamiento exitoso gobierno del estado si gobierno del estado es el que ha hecho las inversiones y el que ha mantenido la operación de las plantas de tratamiento hay cosas que mejorar en esa parte es importante porque si bien hasta el momento se ha logrado la operatividad el gobierno del estado es el que ha acogado con los costos de la inversión y la operación de esas plantas de tratamiento lo cual no se ha visto reflejado en las tarifas que se les cobra ni en la ciudad de Aguascalientes ni en otras comunidades entonces el gobierno del estado desembolsa la operación pero no recibe dinero por parte de las tarifas eso ha generado dificultades ha crecido mucho en los últimos años pero cada vez es más vulnerable económicamente seguir con ese sistema entonces si hay un es vulnerable hasta el momento yo creo que ha sido exitoso porque si analizamos lo que ha pasado en otras partes del país muchas de las plantas se les ha entregado a los organismos operadores y a la vuelta de poco tiempo ya no están operando prácticamente esas plantas de tratamiento este yo creo que otro éxito es podríamos decir que ese mantener un tanto los conflictos sociales se han cubierto las necesidades y no se ha detonado en un conflicto pero no creo no sé hasta dónde pueda mantenerse esto porque las condiciones del acuífero cada vez están se profundizan más y no sabemos la ciencia cierta si bien ha sido muy bondadoso y en eso se ha fundado el crecimiento económico del Estado pues en cualquier momento lo podemos perder y no tenemos un plan B ¿de ahí en fuera? ¿en la concesión? no en términos de concesión no le veo vamos para mí el actuar del ente regulador de la concesión ha sido nulo se ha tenido que acatar a un título de concesión que se firmó en 1993 y se modificó en 1996 casi que a regañadientes ha contenido de cierta forma o ha logrado mínimamente mantener una negociación para que la concesionaria no fuera más rapaz en términos de elevar las tarifas o de ahí ha logrado un poco contener que pudo haber sido más voraz y pudieran haberse modificado entonces ese cambio constante posiblemente ese cambio constante por parte de la autoridad reguladora posiblemente evitó ese grandísimo poder corruptor que muchas veces tienen que no quiero decir que tenga la concesional pero muchas veces se presenta en los actores privados lograr a corromper la estructura tal forma que se incrementaran abruptamente las tarifas las tarifas no han tenido modificaciones prácticamente desde 1996 salvo la indexación al lo que establece el título de concesión no ha habido mayores modificaciones y bueno se ha tratado de contener esa parte un actor un actor que no hemos mencionado aquí en la entrevista es Conagua ha figurado de alguna manera ha ayudado ha apoyado ha entorpecido el manejo del agua en las calientes digamos que paga por ver es el que aporta los recursos es el que autoriza o no cierto tipo de obras o acciones ha habido una rotación no tan constante como en otras áreas y la participación de la Conagua ha sido de repartir dinero básicamente no no creo yo que en tema meramente de administración del agua haya fungido más allá que una oficina receptora de trámites y colocar sellos y ya pero no se ve como un actor determinante o decidido a contrarrestar la problemática salvo destacadísimas excepciones pero de personas no de estructuras no de programas yo siento que el programa de fomentar la participación ciudadana mediante los consejos de Cuenca era un programa bastante interesante impulsado por parte de la Conagua financiado por parte de la Conagua pero que se quedó en te voy a crear el espacio pero vuelvo a lo mismo faltó la carne las decisiones de los usuarios para que esto realmente tomara forma por parte de la Conagua y por parte de los usuarios participantes faltó la exigencia de que se abrieran estos espacios a ver si me estás invitando está bien que me invites para un café pero yo quiero participar más fuerte y eso se requiere pues una exigencia también no solamente es la Conagua la Conagua bueno entre menos me exijas pues soy por visto y mejor yo hago ahí lo que se me vaya ocurriendo lo que te vaya teniendo oportunidad de hacer pero entonces creo que esa carencia del funcionamiento de los esquemas de participación social ha sido de los dos lados sí la Conagua no ha hecho mucho por abrirlos a las decisiones y los usuarios no hemos hecho mucho por exigirlos tampoco pero yo siento que la Conagua ha participado cada vez menos sí cada vez menos pago por ver bueno muchísimas gracias gracias desde ya si quieres agregar algo más como cierre de tu propia parte híjole la verdad es que a mí en lo personal y hablo por lo que a mí me corresponde como actor local no actor digo como habitante de esta ciudad más bien y como que he tenido la oportunidad de conocer un poco más sobre el sector creo que sí nos ha faltado mucho como sociedad el tener una participación el exigir y nosotros crear esos espacios no existen no pero tú los puedes crear y la problemática que enfrentamos o la situación o la realidad que enfrentamos en Aguascalientes es fuerte no tenemos no tenemos a donde echar mano no tenemos un mar de donde poder ensalinar agua no tenemos grandes precipitaciones tenemos prácticamente 500 litros por metro cuadrado al año dependemos totalmente del acuífero y un acuífero al cual poco volteamos a ver todos ahí sabemos que es un problema o que tiene dificultades pero si creo que como sociedad tenemos que tener una participación mucho más activa para enfrentar estos retos y exigir exigir a las autoridades pues bueno yo no quiero que se dé el escenario 2 bueno está bien pero que estamos haciendo para no hacer el escenario 2 siendo esto yo quiero que haya una negociación entre usuarios de la presa del distrito riego 01 y la ciudad para que ellos no salgan perdiendo con su agua y si no la cedan a la ciudad para que se tenga un respiro del acuífero está bien bueno pues vamos exigiendo la autoridad y vamos creando o vamos fomentando que esos espacios se den de diálogo entre autoridades de la ciudad y usuarios del campo pero si creo que es la sociedad la que debe tener una participación mucho más activa y exigir a quien se le tenga que exigir que se ponga a hacer su trabajo y que no estén pagando por ver nada más porque los últimos 20 años que yo he tenido oportunidad de hablar de esto este es un tema prácticamente estoy repitiendo las palabras muy bien bueno muchísimas gracias nombre muchas gracias 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 por ver el video.